Nos damos cita hoy en La Montúa, que es un sitio de los que más prefiero asistir porque realmente es un ambiente muy exclusivo, relaja mucho escuchar este agua de la cascada entre el cloá también de la rana y disfrutar de una exquisita gastronomía. Así que nos venimos hoy con motivo muy especial, es que tenemos una noche temática y también porque se avecina el gran aniversario, la gran fiesta. Hablamos con el director, con el señor Eva, que nos va a explicar todo este verano cómo está funcionando y si está viniendo, pues la clientela esperada. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Bueno, realmente, ¿cómo está surgiendo el verano? Es como esperaba, se ve mucha gente, pero realmente son clientes tuyos, restaurante para restaurante. Muy bien, muy bien. Hay un cliente muy bueno, estamos trabajando muy bien y parece todo, todos los clientes le gustan Marbella y disfrutando la comida de nosotros y más el ambiente, como estamos un poco fuera de Marbella, vale, cinco minutos, tenemos un paz, una tranquilidad y cada cliente que viene no espera este, porque es un paraíso. Si, el que esté cansado ya de todo el día, estar en la playa con la arena y el sol, pues aquí es un entorno en la montaña totalmente distinto. Otro paisaje. Otro paisaje, aparte sigue la vista de mar y la comida y nosotros seguimos todo verano con la misma calidad, con el mismo servicio y este es un cliente de nota y esto es muy, muy importante. ¿Esta noche flamenco? Flamenco, ya hay tradición de flamenco, cada mes hacemos un evento de flamenco, hoy también comen un de tapas. ¿Qué tipo de gastronomía acompaña el flamenco? En Biedroma con cosa, cocina española, con tortilla, salmonejo, salbico de marisco, luego un ceviche de rosada con guacamole y luego un poco más asiático, sate de pollo con una crema de cacuetes y una hamburguesa de salmón con mousse de patatas y plato príncipe de la pularda, una tradición ya obligatoria y una que es muy crujiente, con sabores de mousse de poniato y luego una sorpresa dulce. Bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes de la sorpresa y de la gastronomía de este sitio tan emblemático. También quería destacar que faltan muy pocos días, estamos casi la cuenta atrás, para el gran aniversario, ¿se aproxima la fecha? El 26 de septiembre, una fecha muy, muy importante, está tres años en Nueva Cascada, 16 años en la costa y 30 años como chef en la cocina. Y vamos a celebrar con una gala muy especial, con mucho entertainment, con unos platos muy, muy especiales y un cóctel abajo en el patio. Tenemos muchas ideas y aparte muchas ilusiones para mí, para mi equipo, mi familia y para los clientes, una fecha muy, muy especial. Sí, es verdad, bueno, después de tanto trabajar, porque decimos muy pronto tres años, pero son muchos días de esfuerzo, de trabajo, para que el cliente se vaya con una sonrisa satisfecho y que regrese. Así que hay que celebrar todo este sacrificio, todo este trabajo, porque realmente merecéis todo el equipo una gran fiesta. Yo creo que debería ser el cliente que lo diera a vosotros, pero bueno, eso es tan amable siempre que lo das a los clientes. Pues de verdad estaremos aquí encantados de asistir a este aniversario y tengo muchas ganas además, porque había hecho muchas sorpresas, ¿no? Muchas cosas bonitas. Sí, vamos, la noche, la noche de sorpresas, sí, vamos, tenía muchas cosas, sí. Y de verdad algo muy, muy, muy especial, porque como tú dices, tres años parece no mucho tiempo, pero tres años cada día tú tienes que hacer, te hace todo perfecto y los clientes de verdad te gusta y cuando algún cliente se va y dice, oh, hoy estamos en Nueva Cascada y disfrutamos mucho. Pues de verdad, enhorabuena y bueno, pues luego comentaremos esta velada con flamenco y todos estos platos que tienes preparado. Gracias, Eva, por atendernos. Gracias a vosotros. Otro día más por aquí, muy contento y bueno, esperemos que paséis un ratito agradable y disfrutéis del sitio tan maravilloso, del camino que hace en el verano. Voy a intentar decirlo en inglés a ver si me sale, por lo menos para que me entienda alguien y me, buenas noches, estamos muy felices de estar aquí y de nuevo, como cada mes. Nos esperamos que disfrutéis el lugar, el ácido y el verano. Muchas gracias. Con la sombra en la cintura, ellas sueñan su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero, 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 verde, compadre quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, verde. Yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, Jagay. Voy a intentar decirlo en inglés. Yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, yo te quiero, verde, yo te quiero, verde. Con pared vengo sangrando desde los puertos de cabras Y si yo fuera mocito, este trono lo cerraba verde Yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te cambio en lo verde Con pared quiero morir, decentemente en mi cama De acero si puede ser, con la sabana tolanda verde Yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ya, ya Yo te quiero verde, verde, que te quiero verde, verde, viento, verde, rama El barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde Yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te cambio en lo verde Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ya, ya Yo te quiero verde, yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ya, ya Yo te quiero verde, yo te quiero verde, si, si, yo te quiero verde, ya, ya Verde, que te quiero verde Muchas gracias, muchas gracias ¡Aplausos! Si quieres que yo te cante sevillana, me tienes que confiar Y a mí me da por cantar Y se me quita la pena, a mí me da por cantar Si quieres que yo te cante sevillana, me tienes que confiar Porque la quita, la quita, la quita, la pena te quita Se deja querer, te pone muy bien, me hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el buen hombre ¡Ale, mi gema! ¡Toma! ¡Ale, mi gema! ¡Toma! Yo solo bebo manzanillas de la vista y me da por recitar Dile, Antonio, y ahora que no tengo fe, a mí me da por recitar Si quieres que te recites poesía, tú me fías, yo me pongo a recitar Y a mí me da por ahí, y se me quitan las penas A mí me da por recitar, si quiere que te recite Por decir a tu mejilla yo me pongo a recitar Aunque la guita, la guita, la guita, la pena Se deja querer, te pone muy bien, te hace sorrir Y ahora mismo estoy soñando, estoy soñando ¡Uy! Y solo bebo manzanilla de la quinta y a mí me da por bailar Y lejándome y se me quitan las penas Y a mí me da por bailar Y tú me pites una copita de la quinta, me pongo a recitar Y a mí me da por ahí, y se me quitan las penas Y a mí me da por bailar Y tú me pites una copita de la guita, me pongo a recitar Porque la guita, la guita, la guita, la pena Se deja querer, te pone muy bien, te hace sorrir Y ahora mismo estoy soñando, estoy soñando Y no te va ¡Uy! ¡Uy! Pero que tiene, que tiene, que tiene, que tiene ese lugar A mí de la manzanilla, la que se duerme en la orilla Para despertar el flor ¡Ajá me déjame ¡Sálquame, bó! y fue por primera vez y me diste, te, te sabora, gloria bendita pero que tiene, que tiene, que tiene salud porque la guita la guita, la guita, la guita de la guita se ha dado de miedo, pero no tienes que asesinar y ahora mismo se ha dado de miedo ¡Vamos! Cuando yo tenía dinero, me llamaba Tostoban Cuando yo tenía dinero, me llamaba Tostoban Y ahora que ya no lo tengo, ay, me llamaba Tostoban la mano Zara toca, nos vamos a comer Zara toca, hay una roca por acá al lado Zara toca, hay hielo alto del puerto Zara toca, que mañana dos no Zara toca, cuchibili, cuchibili Zara toca, cuchibili, cuchibili Zara toca, yo ya me he cantado Yo no como más judía, porque me siento muy mal Yo no como más judía, porque me siento muy mal Y luego dice la gente prima, come pobería Zara toca, nos vamos a comer Zara toca, hay una roca por acá al lado Zara toca, hay hielo alto del puerto Zara toca, que mañana dos no Zara toca, cuchibili, cuchibili Zara toca, cuchibili Zara toca, cuchibili, cuchibili Zara toca, yo ya me he cantado No como más lejos de nuestra pata No como más, no beba y no come más No como más, no beba y no come más Y a la semana una vez a más No como más, no beba y no come más No como más, no beba y no come más Y a la semana una vez a más Cuando abro las neveras, ay qué penita la que a mí me da La mortadela y el choque me toca la palma, no tengo paz Doctor Galén no me gusta matar, no comas, no bebas y no fumes más No comas, no bebas y no fumes más, ya la semana una vez ya más Doctor Galén no me gusta matar, no comas, no bebas y no fumes más No comas, no bebas y no fumes más, ya la semana una vez ya más Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esa luna rai Que yo siento cantar Pero yo siento cantar Pero yo siento cantar Esa luna rai Que yo siento cantar Pero yo siento cantar Pero yo siento cantar Esa luna rai Que yo siento cantar Pero yo siento cantar Cuando se marea dolor Cuando se quema el papel Cuando se marea su bella Cuando se llama el otro Cuando se marea dolor Cuando se marea dolor Cuando se marea su bella Cuando se llama el otro Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Esa luna rai Que yo siento cantar Que yo siento cantar Que yo siento cantar Que yo siento cantar Pero yo siento cantar Pero yo siento cantar Esa luna rai Que yo siento cantar Que yo siento cantar Pero yo siento cantar Que yo siento cantar Que yo siento cantar Que yo siento cantar ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! A la percusión, Miguel Hernández, un aplauso para él. A la guitarra, Raúl Valencia. 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 A la guitarra. A la guitarra. Y esta fenómena, esta guapura. Gema Sánchez, La Milana. A la guitarra. ¿Te disfrutaste? Sí Por eso es lo importante Es lo más importante De disfrutar De ser feliz Bueno yo con toda mi arma y mi corazón Un abrazo Y Las personas que trabajan aquí El equipo completo La cascada en general Queremos felicitar a dos personas Que cumpleaños Felicidades para ellos Para los dos Vale Vámonos a Cumpleaños Feliz Entre todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz 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 Gracias.